Hola amigos de El Garage TV, hoy les mostraremos en un nuevo programa de ATV XP Expeditions, junto a Miguel Cairo, imágenes de la tan esperada carrera de motos y cuatriciclos el Enduro del Verano, realizada hace una semana en los Médanos de Villa Gesell, en el límite con Cariló. En nuestro tercer bloque lo llevaremos, junto a Miguel Cairo, a la Expo Dealer de Indianapolis, realizada hace dos semanas. En nuestro primer bloque disfrutaremos de la primera de las atracciones de la decimonovena edición de El Enduro del Verano, donde disfrutaremos Viendo Correr a los Infantiles, actividad que se realizó el primer día de los tres que duró el Enduro del Verano en los Médanos de Villa Gesell. Pinamar, como todas las temporadas, albergó en sus playas decenas de camionetas y cuatriciclos, afirmándose una vez más, junto con Villa Gesell, como la capital del motociclismo argentino. Recorrimos sus extensas playas en la zona de la frontera, donde se podía visualizar la infinita línea de carpas de colores con sus vehículos 4x4 a la vera del mar. Más de 10.000 cuatriciclos ingresan cada temporada a la ciudad de Pinamar. Más de 10.000 cuatriclos ingresan cada vez más, 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 Más de 11.000 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 cuatriclos ingresan cada vez más, ¡Gracias! Ya al final del mes de febrero, llega el momento más esperado en cuanto a eventos se refiere. El Enduro del verano, la carrera más importante de motos y cuatriciclos en toda Sudamérica, reconocida mundialmente y que es visitada por corredores internacionales. Escuchame, ¿cuánto te entrenaste todo el verano? ¿Cuántos días? Todo el verano. Todo el verano, pero hace como dos o tres veranos, ¿no? Sí. En la decimonovena edición de este 2012, nos deleitamos con shows de distinto tipo, que se fueron sumando a los que la organización ya nos tenía acostumbrado en ediciones anteriores. El primero de ellos fue una carrera de niños, de entre 7 y 12 años, en donde corrieron en varias etapas por un circuito marcado en el primer Super Prime de este mega evento internacional, en donde se lucieron los futuros corredores de categorías superiores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedate ahí y disfruta más de esta carrera en el próximo bloque. En nuestro segundo bloque veremos el final de esta carrera de infantiles para pasar a disfrutar de una de las más importantes y esperadas carreras de cuatriciclos de esta nueva edición del Enduro del Verano. Enduro del Verano Enduro del Verano La carrera de infantiles no está dentro de la competencia oficial, es solo un show más y ATV XP Expeditions quiso mostrártelo. Las velocidades máximas aproximadas que se manejaron en esta carrera de infantiles fueron de 40 kilómetros por hora. La carrera de infantiles no está dentro de la carrera de infantiles no está dentro de la carrera de infantiles. La carrera de infantiles no está dentro de la carrera de infantiles. No hay ganadores ni perdedores. Todos los pequeños participantes son triunfadores. tales así que todos fueron invitados para subir al podio y así se llevaron grandes y chicos un buen recuerdo de este debut infantil de este evento del verano. La carrera de infantiles no está dentro de la carrera de infantiles no está dentro de la carrera de infantiles. La carrera de infantiles no está dentro de la carrera de infantiles no está dentro de la carrera de infantiles. Uno de los éxitos del enduro del verano de Villa Gesell es, sin duda, el trazado del circuito, siendo uno de los más bellos y exigentes del país. Un saludo grande a la gente de XP, a Miguelito. El día domingo, el principal de los tres días, se realiza en la carrera de infantiles. tres largadas, motos amateria y profesionales, motos pro, master y seniors y los cuatriciclos en todas sus categorías. Más de 800 participantes, entre ellos 460 de cuatriciclos, hicieron temblar la arena de Villa Gesell. El recorrido del circuito es de 12 kilómetros de longitud y comienza con la largada en el primer Super Prime donde se encuentran las gradas con tribunas armadas especialmente para albergar a la multitud que vibra con el paso de los pilotos. Quédate con nosotros para enterarte, en el próximo bloque, de todo lo último en repuestos y accesorios para cuatriciclos en la Expo Dealer 2012 de Indianapolis. Amigos de ATV XP Expeditions, en este tercer bloque nos vamos con Miguel Cairo a visitar una nueva edición de la Expo Dealer Anual International de Indianapolis, en los Estados Unidos, para ver lo último en repuestos y accesorios de cuatriciclos y motos. Visitamos junto a Miguel Cairo la 44ª Expo Anual de Repuestos, Accesorios, Indumentaria y todo lo referente a ATVs, UTBs y motos en el Centro de Convenciones de Indianapolis donde pudimos ver todo lo último que se viene internacionalmente. Hola amigos de ATV XP, estamos en el Centro de Convenciones de Indianapolis para mostrarles todos los accesorios de cuatriciclos y UTB. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un evento comercial profesional, se produce para la industria de deportes motorizados y no abre para el público, solo para miembros calificados del rubro mencionado. ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las marcas líderes del mercado internacional se dan cita en esta expo anual. Bueno amigos seguimos mostrándoles de Indianapolis, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos espero que hayan disfrutado las imágenes, nos volvemos a ver en el próximo programa. Amigos llegamos así al final de un nuevo programa de ATV XP Expeditions. Los esperamos en 15 días con mucho más sobre Cuatriciclos. ¡Suscríbete al canal!